Esta deliciosa tarta de queso sin horno en 5 minutos y queda riquísima. Tenéis que probarla. 800 ml de leche. Separa una taza de la leche. El resto ponla en una cazuela con 80 gramos de azúcar. 300 gramos de queso crema. Una cucharadita de esencia de vainilla. A fuego medio, 5 minutos. En la taza de leche, dos sobres de cuajada royal y bate con un tenedor. Pon en una bandeja sobaos o bizcochitos bañados en leche. Cuando la leche de la cazuela comience a hervir, añade la cuajada. Espera dos minutos más. Vierte la mezcla encima de los sobaos. Y guárdalo en el frigorífico. Mermelada de fresa y coco rallado. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.